¿Qué quieren para su barrio? Por ejemplo, allá donde vivimos nosotros, la gente se reúne, yo quiero pagar fácil, quiero que se vean los de los que querían hacer un negocio grande allá en la... Aquí miren una nueva pequeñita isla que hicieron, se ve bonita. Aquí en la orilla de Hoxham River. Quiero vivir de nuevo, ¿verdad? Aquel, mira, es el que tiene el mirador que se sale del vidrio. Mira, yo no. Este es nuevo, ese vídeo. Tiene el mirador. Creo que la piscina ya ha ido ahí. Pasa un poquito. Hay otro en el centro, claro. Ahí está el que vamos queriendo ver. Aquí en el área mirando los buildings de Hoxham River. Aquí en el área mirando los buildings de Hoxham River. Aquí en la zona en el área mirando los buildings de Hoxham River. Pero qué pena. Mira todo lo que hizo ese señor de donarse. esta cosa, el dinero que le invirtió a ver vamos a lograr subir la cámara vaya que ya no está ahí arriba hasta ahí arriba y eso todavía está en construcción mira y eso nada ¡Suscríbete! 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 ¡Dos pa' allá! ¡Dos acá! ¡Y alza las manos! me voy a dejar la barra de un 2 mira esto va a ser chistado entonces ya se brilla gracias aquí ya estamos llegando al puente del berrazano se puede ver un bonito paisaje ese puente es de que cruza de aquí de Brooklyn hacia New Jersey de la ciudad de Nueva York pues mira muy bonito muchos barcos hoy vinimos hasta acá porque es un día vestido Columbus Day de la ciudad de Nueva York de la ciudad de Nueva York de la ciudad la ciudad de Nueva York que es una diaposidad academics por favor de la ciudad de la ambé Gracias.